La confianza en el Pacto por México se perdió y la permanencia del Partido Acción Nacional en el mismo depende de la transparencia con la que el gobierno federal maneje tanto los programas sociales como recursos públicos. Por ello, el Albiazul accedió a asignar el acuerdo con sus reservas. Durante su visita a esta casa editorial ABC de Michoacán, el senador de la República, Salvador Vega Casillas, aseguró lo anterior en entrevista y señaló que también cambiaron condiciones y ambiente del pacto. Bueno, se pierde la confianza, sin duda alguna se pierde la confianza después de ver todo lo que hacen con el uso de los recursos. Pues la verdad es que también eso pone en entredicho mucho las intenciones del gobierno. Y lo que es muy lamentable es que cuando por primera vez todas las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo para sacar los grandes problemas de México adelante, el gobierno mismo sea el que sabotee todo el trabajo que se ha hecho político con asuntos como estos, con el manoseo, digamos, de todos los programas federales, con el uso burdo de todo esto. Y entramos, y de verdad, solamente por la responsabilidad que tenemos y el amor que le tenemos al país, hemos regresado otra vez con muchas reservas también hay que decirlo, con muchas reservas, porque el gobierno tendrá que demostrar con toda transparencia y claridad que no va a volver a hacer este tipo de abusos de los recursos públicos, mientras por el otro lado está en la mesa sentado pidiendo apoyo para sacar los temas del país. El representante popular indicó que exigirán el impulso de las reformas pendientes, la transparencia de recursos, un control a gobernadores para evitar deudas como en Michoacán que vive un desastre financiero. Nosotros en el Senado vamos a estar muy pendientes de todos estos temas, si no transparentan el uso de los recursos, si no le meten controles a los gobernadores para que no vuelvan a pasar como han pasado en Michoacán, que tenemos un verdadero desastre financiero y económico en todo el Estado, nosotros no vamos a seguir adelante con el pacto, eso lo dijimos con toda claridad. Es decir, nosotros entramos al pacto con la mejor de las intenciones, queriendo hacer las cosas bien por México y por supuesto que no vamos a tolerar que por el otro lado se estén frenando las reformas que le van a dar transparencia al uso de los recursos, sobre todo, te digo, con los estados. Por otra parte, el senador Albiazul garantizó que la presente legislatura ha sido la más productiva en años porque han salido avante temas como la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Reforma Laboral y Educativa. Mencionó que la reforma energética como otra de las principales, porque si bien creará controversia, es necesaria para poner orden a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para replantear el hecho de que los mexicanos paguen el doble por gasolina y energía eléctrica. Porque hay quien trae todo el mundo, desde hace muchos años, el pesate este de que si el petróleo es de los mexicanos y el Pemex es de los mexicanos, pues a mí se me hace que el Pemex es del sindicato, no de los mexicanos, porque cada vez que alguien va a cargar la gasolina le sale más cara, y entonces ¿cómo es que es nuestra? Entonces, y cada vez que vemos los bienes de los líderes sindicales de los petroleros pues tienen más dinero, pues entonces ¿de quién? O sea, ¿cómo es eso de que Pemex es de los mexicanos? Yo creo que esas son de las cosas que tenemos que replantearnos. El gobierno me parece que no tiene, o el ciudadano no tiene por qué estar pagando doble la gasolina y la luz y la energía, sobre todo la energía eléctrica. ¿Por qué doble? Porque paga un recibo que es caro, pero por el otro lado con todos los impuestos que paga cada vez que compra algo, resulta que de ahí se le da otra parte a la Comisión Federal porque tiene pérdidas. Necesariamente hay que hacer reformas estructurales de tal manera que la Comisión Federal pueda dar la energía más barata. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.